Empezaba a jugarse, Brasil perdía los puntos. Ahora que se llevaban jugados cuatro minutos, ¿qué es lo que debe hacerse? El título hasta ahora es el papelón. Después veremos cómo sucede, si se juega, si en algún momento. Hoy es increíble lo que estamos narrando. Mariano Tico, a ver dónde estás vos, si podés moverte. Entendemos que es difícil entrar a la zona de vestuarios. Pero lo que puedas aportar desde allí cerca vale. Los jugadores brasileños no llegaron desde Inglaterra por una decisión de la Premier. Los jugadores argentinos que actúan en Inglaterra no podían jugar por una decisión de Brasil. Hasta ahora decimos Brasil y decimos Brasil, Anvisa, el organismo de sanidad, incluimos obviamente parte del gobierno y entiendo también la confederación brasileña. Una apuesta en escena, Ari. Absoluta. Jugar el partido hasta el minuto cinco y que se te metan adentro de la cancha. Es mucho más fácil ingresar en un hotel que en un campo de juego, salvo que quieras llamar la atención a nivel mundial. Armaron todo este show. Y no se pudo jugar el partido. Lamentable hecho bochornoso. Se suspende el partido. Vaya a saber uno cuándo se va a jugar. El próximo juego la Argentina recibe a Bolivia en el estadio monumental. Allí estaremos por Tice Sports. Nos quedamos con las ganas de ver el partido de esta fecha eliminatoria sudamericana. La desazón de Scaloni que le explicaba a Tite y a Neymar, lo mismo Messi. Pero que me haces venir acá, me haces jugar cinco minutos. Dale. Una tomada de pelo. Hacés valer la ley en el momento que entras a Sao Paulo. La repregunta. En el momento que entras en el hotel. En el momento que no pueden ingresar al estadio. No. Hicieron valer la ley en el momento que se jugaban cinco minutos de juego. La repregunta que se puede hacer es ¿Qué hubiese sucedido si llegaban Gabriel Jesús, Roberto Firmino, Thiago Silva, Ray Charlison, Rafinha, Ederson y Alisson? Uno nunca lo sabe, pero... ¿Qué hubiese pasado? Estaría jugando. ¿Habrían entrado también los efectivos para deportarlos? ¿Para pedir cuarentena para todos los otros jugadores brasileños? Qué bronca, che. Qué bronca. Qué absurdo, qué absurdo. Qué locura. Qué increíble. Cuando digo bronca no es por sacar ventaja. Digo, esta puesta en escena de manera absurda para que al minuto cinco se suspenda. De manera insólita. Neymar se ríe, se sacó, charla con Gaby y gol. Ya el hecho está consumado. Argentina estará, me imagino, volviendo en estas próximas horas rumbo al aeropuerto internacional de Seiza. Hará burbuja en el predio y esperará por Bolivia el próximo jueves. Este partido se volverá a jugar, vaya a saber cuándo. Se jugó con normalidad hasta el minuto cinco. Y bueno, y así están dadas las cosas. A partir de ahora hay que esperar comunicaciones oficiales. Esta Neymar se sigue riendo allí en el campo de juego. Que harán un nocae ahora, allí. Cuatro minutos. Igual si después podemos tener la imagen de lo que sucedió de entrada. Esto es el final, ¿no? Bueno, el final. El principio del final. Rápido Escaloni, Marcelo D'Andrea, Dadi, del Cuerpo Técnico Argentino, para separar a Acuña y a Otamendi. Pero cuando terminaron los himnos, entre los bancos de suplentes ya se veía que algún problema existía. Nosotros desde aquí apenas podemos verlo desde lo que ofrece la transmisión. Pero algo sucedía, las miradas iban todas a ese lugar. Y parecía haber mucha gente, demasiada. No solamente dirigentes argentinos, dirigentes de la AFA, dirigentes de la Confederación Brasileña, sino alguien más. Bueno, con los minutos, pocos minutos, supimos de qué se trataba. A ver, Mariano Antico. A ver, Ariel, si ahí nos reciben. Sí, perfecto. ¿Dónde estás? Nosotros nos movimos. Sí. Estamos en la salida de los micros. Y en la salida donde deberían salir los jugadores de la selección argentina, está la salida de los vestuarios. Así que estamos aquí en la posición por donde verían estos micros que vemos aquí con la cámara de Chelo Deniz. Son los micros que se trasladó a la selección en estos días aquí en Brasil y donde vino aquí el estadio. Hay gente de la delegación aquí esperando y nosotros estamos aquí esperando y aguardando por la salida de los jugadores argentinos y de la delegación argentina para ver si, bueno, obviamente se puede recoger algún testimonio de lo que vimos todos, de lo que intentaron y aparentemente llegaron a su cometido. De que el partido se suspenda porque interrumpieron el partido con un objetivo claro. Y bueno, nosotros estamos aquí ya en la zona de vestuarios ubicados para, bueno, ver si podemos tener algún testimonio y ver la salida de los jugadores argentinos. Porque el partido creo que ya desde las redes de la selección han indicado que está suspendido. Bueno, vamos a repasar, Mariano. Los jugadores argentinos fueron desde Caracas directo a San Pablo. ¿Es así? Sí, sí, Ari, yo si me permite la despreligidad no vamos a mover, no vamos a acercar un poquito más. Vos mandás, vos priorizamos todo lo que tengas vos. Allí vemos en la antesala del vestuario algunos jugadores argentinos ya comiendo como si esto hubiese terminado. Di Bala, De Paul, Messi, siempre Dani Alves. Supongo que el de espaldas, el de Chombas, era Pepe Costa, el que antes trabajaba en Barcelona y ahora está realmente ligado a Messi. Con Paredes, Otamendi, dice yo, norma un partido. Bueno, allí viene donde está el micrófono de Teice Forming, está en la cámara de Teice Forming. Estamos perfectamente ubicados en tiempos con tanto protocolo y con tanta dificultad para viajar. La verdad que es un privilegio tener a Mariano Antico allí. ¿Qué ves, Mariano? ¿Qué escuchás? Bueno, no, hay movimientos obviamente, gente de Comebol, gente de FIFA. Obviamente personal de aquí del estadio. Y por aquí se entra a los Vestores, Ariel. Así que por aquí deberíamos poder ver cómo se retiran los futbolistas y obviamente tratar de hablar con algunos de ellos. Para esto que la verdad que es insólito lo que ha ocurrido. Pocas veces o casi nunca han visto, más allá de esta pandemia que estamos atravesando. Y una pregunta en voz alta, ¿no? Pero dejar de arrancar el partido. Y una pregunta en voz alta. ¿Van a querer aislar a todos quienes estuvieron cercanos a Martínez, Romero, Lochelso y Buendía? No, en principio solamente el problema era con ellos cuatro. Bueno, está bien, pero no es solamente esa norma, sino también la cuarentena, aquellos que han estado cerca. ¿Qué hacemos con...? Técnicamente no puede jugar ninguno. Y los jugadores brasileños también se quedan ahora, porque están hablando hace un rato. ¿Qué es lo que sucedió? Porque aquí hay un punto que también hay que medir. Está claro que hay un compromiso para no atender tan estrictamente las normas sanitarias de cada país, ¿no? Como que el fútbol tiene una excepción y así ha podido restablecerse los torneos continentales, los torneos de clubes y los torneos de selecciones. Pero, ¿qué es lo que sucedió al ingreso de esos cuatro jugadores argentinos? Allí, en la documentación que firmaron, dejaron escrito que venían de Reino Unido.